Vamos a meter en la cocina, Dante, que tenemos que comer los canelones a la rocinia. Exactamente. Vamos a comenzar entonces por el relleno, lagarto, ¿eh? Así que vamos a comenzar a prepararlo en una sartén que ya esté un poquito caliente. Vamos a agregar algo de aceite de oliva. El relleno realmente es súper sabroso, realmente muy, muy sabroso. El paté le da un sabor muy, muy bueno a este relleno. Y de última, si a ustedes prefieren utilizar hígado, se puede hacer también. Se puede hacer con hígado, queda riquísimo. De todas formas, ¿eh? Vamos a agregar primero cebollas para que se vayan rehogando un poco. Las movemos un poquito, las sarteneamos. Ahí está. Y vamos a seguir agregando el resto de los ingredientes para que nuestro relleno quede realmente espectacular, lagarto, ¿eh? Lo movemos ahí un poquito. Algo de jamón cocido cortado en daditos pequeños. También puede ser en feta, si prefieren. Vamos a agregar este jamoncito. Realmente este relleno va a quedar para ocuparse los dedos, lagarto. Piquín, muy bueno. Muy bueno. Piquín cucú. Piquín cucú. Vamos a agregar ahora algo del pollo, que también está cortado en pequeños daditos. Pequeños dados. Se podría cocinar, por ejemplo, primero el pollo en agua y después deshilacharlo. Pero de esa manera, gran parte del sabor del pollo va a quedar en el líquido de cocción. Entonces estamos perdiendo mucho del sabor del pollo para nuestro relleno. Así que yo prefiero hacerlo de esta manera y que todo el sabor del pollo quede dentro del relleno para que quede realmente mucho, mucho más sabroso, ¿eh? Y acá lo vamos a dejar que se vaya cocinando. Una vez que esté cocinado, vamos a agregar el paté, que lo tenemos acá. Si lo ponemos ahora va a tender a quemarse. A quemarse, claro. Entonces se lo vamos a poner cuando esté bien cocinadito. Y por otro lado le vamos a agregar también el queso rallado, ¿eh? ¿Por qué no le pongo sal ni pimienta? Porque el paté y el queso tienen un alto contenido de sal. Entonces vamos a sazonar al final. Siempre al final, que es la mejor forma de que nos demos cuenta cuál realmente es el sabor que va a tener nuestro plato y no nos vamos a pasar de ingredientes, ¿eh? Así que ahora vamos a comenzar a hacer nuestras crepes o nuestros panqueques. Panqueques, que es lo mismo, ¿no es cierto? La masa del panqueque y la del canelón es la misma, nada más que una salada o dulce. Sí, en realidad los panqueques son un poquito más gruesos. Más gruesos. Y las crepes son un poquito más finas y delicadas, ¿eh? Ah, más finitas, más finitas. Pero concretamente son lo mismo, ¿no? A términos prácticos podríamos decir que es igual. Yo tengo acá la masa preparada que ya la hice, que recordemos que por una parte de leche tenemos que poner media parte de harina. De harina. Y generalmente en medio litro lleva cuatro huevos, ¿sí? Es decir, si usamos medio litro de leche le ponemos 250 gramos de harina, cuatro huevos, sal, pimienta, el condimento que ustedes deseen y siempre un toque de azúcar para que se doren mejor. Y ahora le vamos a poner la personalización. Y para eso vamos a cortar un poquito de cebollas de verdeo. Esto le va a dar un toque muy particular a estas crepes o panqueques que vamos a ir haciendo. También pueden agregarle ustedes, si no tienen cebolla de verdeo o no son muy afines a la cebolla de verdeo, le podemos poner un poquito de perejil, le podríamos agregar zanahorias ralladas, le podemos poner, por ejemplo, para hacer panqueques coloridos por la primavera. Claro. Le ponemos algo de remolacha, un poco de... Se puede improvisar. Se puede improvisar con lo que ustedes quieran. Hay que darle la rienda suelta a la imaginación. Exactamente, lagarto. Vamos a agregarle entonces cebollas de verdeo, en este caso... Va a quedar sabroso. Va a quedar súper sabroso. Y le vamos a poner un toque de anís. ¿Anís? Exactamente, o cumel. Ajá. Que es esta semillita muy perfumada que le va a dar un toque muy especial a estos panqueques que vamos a ir preparando. Los integramos bien, los movemos, va a ser sorprendente encontrarse con ese saborcito anís, que es como el pan con anís, ¿viste? Exacto, es delicioso. Es delicioso. Se va a encontrar con ese toque de anís realmente muy, muy interesante, ¿eh? Ahí lo dejamos un instante. Vamos a ir poniendo un poquito de manteca dentro de la panquequera para que no se nos peguen nuestros panqueques. Y con un papel, por supuesto que perfectamente limpio, vamos a retirar el exceso de manteca que vaya a quedar, ¿eh? Eso nos va a permitir que se cocinen perfectamente los panqueques. Lo retiramos de esta forma. Y después vamos a seguir, digamos, enmantecando nuestra panquequera con el mismo papelito. Ah, ahí está el secreto. Exactamente. No hace falta que volvamos a agregar más manteca. Con este mismo papel lo vamos a pasar sobre la panquequera y de esa manera vamos a obtener la lubricación, podríamos decir, que necesitamos para que no se vaya a pegar, ¿eh? Vamos a agregar entonces ahora la masa del panqueque, un poquito más le vamos a agregar. Ahí está. Para que salgan bien poderosos y los vamos a ir cocinando, ¿eh? Esto ya es una técnica como la del panqueque. Exactamente, ya la conocida técnica hay que dejarlos acá hasta que se cocinen un poquito. Y los damos vueltas. Los damos vueltas y los seguimos haciendo de esa forma, ¿eh? Bueno, vénganlo un ratito, Dante. ¿Cómo no? Bueno, vénganlo un ratito.